hola que tal sean bienvenidos nuevamente a un vídeo que le estamos dando continuidad a tutoriales enfocados a dispositivos aires o android y en esta ocasión toca turno de uno para iphone porque seguramente tienes un iphone por ejemplo imaginemos un iphone 11 que está completamente bloqueado se crea demasiado la pantalla no funciona correctamente y bueno hay varias maneras de forzar el reinicio pero también hay problemas puede ser también con la versión de ios que estés corriendo imaginemos que tienes tal cual la pantalla que está completamente gracia da podemos hacer uso de un método completamente fiable que es el reinicio forzado manteniendo pulsado lo que es pues directamente el botón de power con el botón de volumen durante un buen rato para que de este modo pues ahí mantenemos presionado y tengamos ahí mantenido presionado hasta que se apague por completo de esta manera mantenemos un reinicio forzado a ver si esto no soluciona este error en la pantalla pero a veces puede ser que inclusive no tengamos acceso al dispositivo de hecho prácticamente error hay un creación esperado en lo que es el sistema podemos también conectarlo volver a realizar el mismo procedimiento para apagar completamente dispositivo volver a aprenderlo y a veces puede ser que ya saltemos de ese pequeño error bueno y así todo esto no funciona de reiniciarlo de manera forzosa habrá que directamente puedes ponerlo en el modo de fiu conectándolo a la pc y ahora sí mantenemos presado con el botón power y lo que es el botón de volumen hacia arriba así es que directamente poniéndolo en el modo de fiu es otra solución pero esto nos llevará a que tenemos que ahora sí utilizar un programa indispensable y te voy a estar trayendo el mejor programa para llevar a cabo esta clase de problemas que son en graseos o en bloqueos de pantalla y es password iphone locker si el mejor desbloqueador de código de acceso en un iphone y bueno como he dicho varios métodos para export para salir de este tremendo bloqueo presión de más fiable puede ser este así es que pues directamente ya cuando lo tengamos descargado porque obviamente como he dicho completamente fiable para windows 11 ya lo tengo tal cual descargado que vamos a hacer que vamos a conectar lo que es el dispositivo estaré colocándolo en esta parte estaré grabando dos pantallas pero lo indispensable es conectarlo ahí y vamos a ir directamente a lo que es descargar el último firmware correspondiente del dispositivo una vez ya escaneando lo que es el código nos comienza la verificación del firmware correspondiente de esta manera ya el dispositivo entraría en el modo de fiu para que ahora sí ya nos vayamos directamente a que se comience a remover el código de pantalla eso también remueve el código de pantalla pero también toda clase de errores de claseos los va a solucionar restableciendo el propio dispositivo si es que el dispositivo entrará en modo de fiu habrá que esperar un poco a que finalice lo que es este proceso hay que esperar alrededor de 10 minutos así es que mira vamos a esperar a que finalice este proceso pero antes es importante destacarte que esto utiliza lo únicamente con tus propios dispositivos no los utilices con dispositivos de terceros ni de segunda mano únicamente con tu dispositivo porque posteriormente nos va a estar pidiendo lo que es el apple it y la contraseña verificación de dos pasos si es que tiene así es que es únicamente pasos necesarios con tu propio dispositivo es que vamos a esperar un poco a que finalice lo que este proceso y bueno pues ahí aceleraremos todo este paso finalmente ya ha terminado el proceso y me dice aquí que el bloqueo se ha quitado con éxito es decir que ya estaré reiniciado prácticamente ahí configurando el wifi realizamos todos los pasos ahora desde el dispositivo iphone 11 así es que ya puedo salir de acá y ya no tendré ninguna clase de dificultad ninguna clase de problemas en la pantalla de inicio ninguna clase de bloqueo ahí así es que este método es con totalmente fiable en el caso de que pues tengamos problemas con la pantalla no se nos inicie correctamente tengamos dificultades para acceder con nuestro código toda clase de dificultades que se pueden resolver de una manera totalmente fiable con password iphone un locker así es que te lo está dejando todos los enlaces abajo descripción y ya prácticamente todo el proceso sería ya ahora de este propio dispositivo así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao y 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 Gracias por ver el video.